muy buenos días mis amores cómo están por aquí sábado 26 de agosto no sé qué día vean ustedes este vídeo espero que todos estén muy bien yo levantándome hace poco que me levanté ahora mismo voy a prepararme un cafecito voy a arreglar mis cositas porque hoy trabajo pero quería comenzar este blog hoy y nada desearles que tengan un bonito día o una bonita noche no sé en qué momento me están viendo les envío muchísimos besos y les agradezco que estén aquí conmigo y recuerda que si no te has suscrito hazlo para ver si pronto llegamos a los mil suscriptores no estamos ni cerca pero estamos trabajando para que eso suceda así que bienvenidos y vamos a comenzar ya han pasado muchas horas desde que les grabé el primer clip es más creo que el primer clip sólo fue el desayuno el desayuno no el el saludo en la mañana cuando me desperté pero luego apuradita me arreglé hice todo fui a trabajar regresé ya estoy cambiada estoy con la ropa para hacer ejercicio me gusta usar esta ya lo he usado esta semana pero me gusta usar así de color porque como camino por la calle por por toda la vía entonces para que para que me vean los carros porque me da un poquito de miedo entonces por eso me pongo así bien escandalosa estaba editando también un vídeo el vídeo de la mesa del comedor que ya ustedes lo imagino que ya lo vieron porque es anterior a este y yo lo que estoy haciendo ahora a ver les enseño lo que estoy haciendo ahora es que lo edito y luego a lo exportó y luego que el exportó lo vuelvo a a subir como un vídeo nuevo que fuera que como que se lo fuera a editar otra vez le voy a crear un nuevo proyecto busco el vídeo que acabo de editar este creo que lo tengo en el escritorio a blog mesa de comedor le doy importar y luego lo que hago es subirle nuevamente el volumen a todo el vídeo para que bueno se puede escuchar un poquito mejor entonces prácticamente me toca editarlo dos veces esto es lo que hago le subo el volumen nuevamente al máximo y ya lo descargo nuevamente le doy exportar le coloco otro título acá y ya ese es el que subo a youtube mientras se descarga esta segunda vez porque tarda más o menos tarda como unos 20 minutos algo así en descargarse a la misma computadora voy a salir voy a hacer ejercicio y regreso para subirlo a youtube nos vemos en un ratito y ya estáis y ya estáis Hola Ya caminé Hoy le aumente una vuelta más Al recorrido que hacía Al principio me dio miedo llegar al final Donde llego Pero como vi que estaba caminando como que un viejito Y otra señora y una muchacha Le dije voy a seguir yo también Porque no iba a estar sola Entonces por eso como que di una vuelta De más Y ahorita estoy aquí sentada fuera de casa Enfriándome un poquito Para ir a prepararme Una deliciosa malteada Es como que La recompensa después Del ejercicio Estoy aquí lavando Lavando los tiradores Le hago esto con esta esponjita Y va saliendo el color Voy a lavar dos Y luego creo que me voy a preparar Una arepita Para cenar Se me antojó una arepita No sé con qué No sé si con huevito O con atún Vamos a ver si tengo Vamos a ver si tengo atún Si no me lo hago con huevito Bueno ya están listos estos Me falta uno Dos Tres y cuatro Ya estoy lista aquí Haciendo la masa Para la arepita Esto es bastante masa Pero yo la guardo ya preparada Y hoy me voy a comer solo una arepa Hay que amasarla muy bien Bueno esto lo explico Por si alguien que no es de Venezuela Me está viendo Y aquí Los que son de aquí Pues saben más que yo Aquí está bien amasadita Voy a ir prendiendo El budare Este es el budare Ay no A ver Ajá Ahí ya prendió Y esta es una parrillita Entonces yo primero las paso por acá Vuelta a vuelta Y luego las termino de asar aquí Y la forma en que hago las arepitas Es Cuando la masa ya está bien amasadita Que no tenga grumos No tenga pelotitas Ni nada de eso Yo agarro Una bolita La hago redondita Sigo amasando aquí la bolita Por si acaso Y bueno La hago redondita Hay personas Sobre todo aquí En el centro del país Caracas y eso Que las hacen a mano Las hacen así Le van como quedando forma Ahí a la arepita A mí así no me gusta A mí así no me gusta Porque me gusta que quede más delgadita Y bueno No sé hacerla así Entonces yo uso esta hojita Que es de la misma envoltura Donde viene la harina de maíz Y hago bien mi bolita La extiendo un poquito en la mano Y ya una vez que esté así La coloco en la En la hojita Y le empiezo a dar vueltas Si esto no me da vueltas Porque está húmedo O algo así Le coloco Una servilleta Una servilletica Abajo de la hoja Y ahí ya me gira mejor Bueno esta me quedó Grandísima Pero es que quiero Que quede delgadita Pero está muy muy grande Yo no las hago Tan grandes Y las termino Como que de dar formita Entonces ya tengo Aquí mi arepita lista Ahora voy a preparar El budare El budare lo preparo así Agarro un poquito De aceite normal El aceite que Tú quieras Este es de maíz Le coloco así Una gotica de aceite Y con una servilletica Lo distribuyo Por todo el budare Esto es para que no Se me pegue la arepa Entonces ya Este budare está caliente Ya puedo colocar La arepita aquí La despego Y la coloco Ahí se va Cocinando mi arepita En lo que yo Le coloque la mano Y ella se mueva Es porque ya está Lista de voltear Han pasado Unos Tres o cuatro Minutos Aproximadamente Entonces cuando Yo Le hago así Y ya se mueve Entonces eso Quiere decir Que llegó el momento De voltearla Ahí la voy a dejar También unos Tres o cuatro Minutos más Y luego La paso A la parrilla Ok Fíjense Esto ya está Ya se mueve Ya se desprendió Del budare Voy a pasarla A la parrilla Está un poquito Crudo Y ahí Si lo voy a dejar A que se termine De cocinar Mientras tanto Voy a hacer Los huevitos Me voy a hacer Dos Con la misma Servilleta Que la pasé El budare Se lo voy a pasar Acá al sartén Lo quiero hacer Sin nada De aceite Se prendo El sartén Y inmediatamente Sin dejar Que el sartén Caliente Yo le agrego El huevo Voy al otro Ajá Aquí van los huevos Voy a prender Esto a ver Si ven mejor Ajá A fuego Lento A fuego Bajito Coloco Luego La tapa Y lo dejo Ahí cocinarse Al vapor Aunque la arepita La tengo tostando Quiero que quede Un poquito Tostadita Y vamos a ver Cómo están Los huevitos Ok Así está El huevito Vamos a ver Que no se haya pegado Ajá Perfecto Miren No se pegó Nada Sale Completico Si a ustedes Les gusta El amarillo Así Este Aguadillo Ya está Listo Yo lo voy a dejar Un poquito Más Porque no me gusta La amarilla Tan cruda Y miren La arepita Ya se aventó Pasa que Como es tan Delgadita No se ve Pero ahí Ya se ve Que aventó Ahora La arepita Como se aventó Ella va A desprender La conchita Muy fácil Yo solo Le paso Un cuchillo De mesa Por la orilla Y ya solita Se abre O sea Me queda El huequito Donde va El relleno El huevito Ya está listo Lo coloco Aquí En la arepita Y le coloco Este Everything Vagol O como se pronuncia Esa cosa Esto ya tiene sal Entonces no es necesario Ponerle más sal Le coloco Eso Y le voy a colocar Un poquito De sriracha Que es como Una mayonesa Picante Uy Está saliendo Mucho Ahí Está bien Y listo Mi arepita Buenos días Por acá Domingo Despertándonos Tempranito Tito aquí Pidiendo cariño Vamos a darle cariño Al gatito Este Al gatito Este Hola Buenos días Buenos días Gatito Y por aquí ya Con hambre Voy a hacerme El desayuno Miren Me hice las uñas Anoche Estoy asombrada Estoy asombrada De como quedaron Ya Vamos a ver Como se las enseño Miren Con el polvito Que me llegó Wow Es fabuloso Lo amé Lo amé Bueno Esto Me pegué Como que Unas uñitas Una basecita Y encima Le coloqué El polvito Y miren Tiene este Que es como Glitter No se ve bien No se ve bien No enfoca bien Y pues nada Me encantó Me tuve que poner Estas uñas Porque sentí Que las mías Estaban como que Muy chiquitas Y no Iban a quedar extrañas Como Gordas Y chiquitas Entonces me pegué Estas como para probar A lo mejor Estas no duran mucho Por lo que Son pegadas Son uñas normal Pegadas Con pega Pero Lo que es El polvito El esmalte Bueno Esto no es esmalte El acrílico Este La cosa Esta El deep power Que le coloqué Me encantó No se que prepararme Quería como una avenita Pero no tengo nada De fruta Para ponerle Entonces la avena sola Es como que muy fea Este Será como que Un pancito Con huevito Yo he vuelto a comer Casi queso Ya no estoy comiendo Tanto queso Solo en algo Que me provoque Así mucho Pero ya no lo estoy Incluyendo así En las comidas diarias Este No se que comer Voy a hacer un pancito Toscado He visto unas recetas No se Ustedes también Tienen que haberlas visto Que sale como que Unas personas Hacen como que Una especie de huevito Batido Como una tortilla Lo tiran en un sartén Luego le ponen como que Una rebanada de pan Y los Una de cada lado Lo cierran Y queda eso envuelto No se una cosa rara Vamos a ver Si me sale algo así Si me sale algo así El pan Como vieron Lo saqué De la nevera Porque Leí No sé En tiktok En instagram Tremenda referencia Tremenda referencia Pero bueno Hay cosas que dicen Que si son reales Y si no Pues bueno La intentamos Para ver que pasa Este V Que si tu guardas El pan En la nevera Eso Eso produce Como que una Retrogradación Del almidón No sé muy bien Que significa eso Pero lo que Si dice Es que O sea que Esa retrogradación Disminuye El índice Glucémico Del pan ¿Verdad? Y luego Al tostarlo Lo voy a tostar Bien tostadito Lo reduce A un Más Como un 25% Más Entonces bueno Vamos a hacerlo Por si acaso Para no sentirnos Tan culpables Ya puse a tostar Mi pancito Voy a batir Los huevos Para hacer Una especie De tortilla Y vamos a ver Que sale Porque la verdad Va a ser un invento No me conseguí El video Donde salía La receta Y bueno Lo voy a hacer Según lo que Mi mente Me diga Por aquí Coloqué El huevito Ya batido Aquí están Las tostaditas De pan Voy a ponerle Uno Como que A cada lado Y luego Trato Como que De hacer Un sándwich Vamos a ver Cómo más sale Ok Ahí se cocina Un poquito más Llegó el momento De colocar El pan Ay no sé Exactamente Lo que va a salir Aquí Porque se supone Que lo tendría Como que voltear Como al revés Pero así No va a ser fácil Voltearlo Entonces Vamos a ver Qué desastre Sale aquí Mira Despego Perfecto Perfecto Ok Vamos a ver Vamos a ver Ay qué nervios Es que si me va a quedar Envuelto Y no relleno No ya va Voy a hacer esto Esto lo que estoy haciendo No tiene sentido No tiene sentido Para nada Se supone que esto Se pegaba con el Pántulo Esto es normal Un sándwich De 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 Tortilla Oh my god Bueno Cuando vea el video Lo guardo Para ver Qué es lo que hay que hacer Pero bueno Quedó sabroso Anoche Me tomé Un café Delicioso Suena raro Pero es como El café O sea Yo me tomé Ese café Y me recordó A los cafés Que te dan En los vuelos En los aviones Y es la cosa Más sencilla Del mundo Ya se los voy a enseñar En el avión Yo a veces digo Ay qué café Tan feo Pero ayer Cuando lo probé Anoche Cuando lo tomé En la noche Dije Esto sabe avión Me encanta Ok La receta Del café de avión Es tan sencilla Como esto Ay Ya Agarras Tu agua caliente En la tacita De donde vas a tomarte Tu café Un café instantáneo No sé si Yo creo que No funciona Con todos Porque a mí me supo Más con este Con el café Y por eso Fue que me lo tomé En la noche Porque ahí se descafeinado Pero bueno Me lo voy a tomar En la mañana Porque quiero Seguir tomando hoy Café de avión O sea Agarro una cucharadita Y se la echo Se la coloco A mi cafecito Voy a probarlo Voy a probarlo A ver si está bien De café Le falta un poquito Va a ocurrir esto Una más Para que quede fuerte Un cafecito Lo pruebo Y les presento El café del avión No sé por qué Nunca se me había ocurrido Hacerlo así Es que yo siempre Cuando hacía este instantáneo Lo hacía con leche Calentaba la leche Le colocaba el cafecito Y ya Pero no Es esto Y bueno A veces cuando te preguntas ¿Quieren leche? ¿Quieres crema? Tú dices Sí Para que te sepa algo El café de avión Que sabe horrible Entonces te dan una Una cremita de estas Tú se la colocas Y listo Ahora sí Tu café delicioso De avión Aquí me desayuno Le voy a colocar Un poquito de aceite de oliva Al pancito Por arriba Para que sepa algo Este aceite Lo estoy usando Porque lo tenía Y bueno Este Lo voy a terminar Porque me da cosa Pero no lo voy a comprar más Porque también Escuché Que es malo Este aceite En aerosol Entonces Preferible Comprar aceite normal Y colocárselo así Que no sea aerosol Ahora sí Buen provecho Para mí ¿Qué? ¿Qué? Le voy a colocar Las gotas A Tito En los ojos Primero se lo doy Para que lo huela Y luego Él va A ponerse Todo dramático Se los acerco Nada más No, no, no Quieto Quieto Tito 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 Es por tu bien Ahí entró La primera Le abro El ojito Para que entre bien Y ahora Vamos A la otra Al otro ojito No, no, no No, no, no A ver Tito Ej 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 Ábrelo Listo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Tito Ya va Ya va Váyase pues Váyase pues Por acá Lista Para ir A caminar Y aquí El gatito Flojo Tito Tú deberías Ir conmigo Esta es mi gorrita De gatitos O de gatito O de gatita Y listo Bueno Me voy I never really know What's going on I never really know Look at me sometimes Gracias por ver el video 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 Nada más quería enseñarles cómo se ve Se ve súper acogedor Ya para la nochecita Y nada Les dejo muchos besos Y todas mis bendiciones para ustedes Gracias Chao